Bueno Ricky, una larga jornada de trabajo en el día de hoy. ¿Cuál es el balance que se hace siendo las 6 de la tarde aquí en Cidrín? Creo que positivo. Se terminó al final con casi lluvia en la curva 2, 3. Ya venía la lluvia, así que el último C de Goma no se pudo aprovechar. Hicimos unos cambios de amortiguadores, que era lo que queríamos probar, de lo que se probó la semana pasada en los ensayos de banco de prueba de amortiguadores. Y la verdad que no sabemos ahora si mejoró, si no mejoró. Probablemente no, por las conclusiones que estábamos sacando. Así que creo que de los 5 C de Goma, Agustín pudo usar uno más o menos, que fue el cuarto. Y quizás si no hubiéramos tocado el auto ahí, hubiéramos mejorado mucho, porque obviamente iba a mejorar mucho en el último set. Pero al mismo tiempo tuvimos que probar eso que había que probar, que estaba en los planes. Así que después tuvimos la mala suerte de la pista, cambió muchísimo. Inclusive el otro auto que había hecho, esperó un segundo, el auto 27, con goma nueva las dos veces al final. O sea que la pista perdió un segundo por lo menos, en 10 minutos, 15 minutos, cuando venía la lluvia. Con lo cual, como dije, no era el objetivo buscar un tiempo de vuelta, sino que Agustín se adaptara al auto. Creo que terminó haciendo muy bien, prácticamente sin cometer errores, sacando un par de cosas. En esta pista siempre es muy común eso. No fue el único auto, hubo autos que han tenido sus problemas, inclusive mayores. Así que creo que fue muy positivo. Y bueno, fue un primer día de Agustín que creo que aprendió un montonazo a nivel conductivo, a nivel piloto. Obviamente manejar este tipo de autos con tanta información y tantos cambios, tanta data y tanta cosa nueva. No es fácil para nadie. Generalmente dos días de entrenamiento es mucho mejor para volver, por ejemplo, mañana. Pero lamentablemente por reglamento no se puede. Así que ya está. Ahora creo que está en muy buenas condiciones para lo que viene, que es la exhibición en Argentina. Y bueno, a eso estamos apuntándole en tres semanas. Gracias Ricky, dale un abrazo y saludos para todos.